Ven aquí, ven aquí, siéntate, siéntate, vamos a fomentar el deseo por el frisbee, es tuyo, al suelo. ¿Es tuyo? ¡Ay, Julieta! Muy bien, muy bien, ven aquí. Eso, 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 muy bien. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Y por último, el de la taca. ¡Suscríbete a ti, Isha! ¡Suscríbete a ti, Isha! ¡Ataca! ¡Suscríbete a ti, Isha! ¡Ataca! ¡Suscríbete a ti! ¡Suscríbete a ti, Isha! ¡Suscríbete a ti! ¡Suscríbete a ti! ¡Suscríbete a ti! ¡Ay, bigotá! ¡Hum!